Fumas representaciones artísticas y Corona Bros presentan la gira de Nelson Cancela en la Unión Americana Viernes 16 de agosto, Phoenix, Arizona, en el Salón 602 Sábado 17 de agosto, Los Ángeles, California, en Leonardo's de Huntington Park Y en Oxnard, California, en Casa López Nelson Cancela en la Unión Americana Domingo 18 de agosto, Santa Rosa, California, en Casa del Mar Vive la gira del Rey del Baile 2019 En la Unión Americana En la Unión Americana Nelson Cancela Con su tour imponente Rompiendo fronteras Espéralo muy pronto en tu ciudad Nelson Cancela En la Unión Americana